Ahora, lo curioso de todas maneras en este caso es que los primomundistas juzgan a los tercermundistas. Los del primer mundo son los que persiguen, ¿no es verdad? Nosotros los del tercer mundo no perseguimos a Bush ni a otros. Ellos son los que persiguen a Pinochet, los que persiguen a Fujimori, los que persiguen a Alan García, los que persiguen a Gerardo Morales Bermúdez. Ellos son los intachables olvidándose de todos los actos violatorios de los derechos humanos que se perpetran en Europa. Y eso sí me lleva a un paralelo. A Fujimori lo hemos perseguido desde el Perú. La justicia peruana lo ha solicitado y la chilena lo ha entregado. Y yo sé que usted perdió la apuesta porque usted me apostó que no iba a suceder eso. Y usted insiste en que en ese caso también hay un juicio político. No, yo solo... Mi opinión ha sido no una opinión política, no es simpatía. No, no, yo lo soy. Yo soy censuro el 5 de abril como una catástrofe, como un sismo para el Perú. Pero cuando se presenta la extradición, yo sostengo que los casos por los que se le pide no son sostenibles. Tanto es así que el juez chileno en primera instancia la denega. A un momento bien endeble. Bueno, pero vamos al hecho concreto, la denegó. Entonces, veo, por ejemplo, el asunto Cantuta-Barros Altos, que es muy grueso, hasta hoy, por lo que yo veo en la televisión, no se encuentra la prueba fehaciente de que este individuo hubiera ordenado esos crímenes. Y en el caso de los secuestros, usted dice que no son secuestros. Pero Gustavo Borritti dice que él fue sustraído de su casa por un grupo militar y llevado a una instalación militar sin que nadie conozca dónde estaba. Yo tengo profunda... Escúchame, tengo profunda simpatía por Gustavo Borritti. Mucha. Es un hombre muy inteligente y un magnífico escritor. Pero, claro, él tiene que jugar histrónicamente su papel político. ¿Qué sucedía el 5 de abril, el funesto 5 de abril? Las garantías estaban suspendidas, pero no por decisión de los golpistas, sino que era una decisión que venía de atrás desde los días de Alan García ante la crisis del terrorismo y la violencia existente en el Perú. Y cuando están suspendidas las garantías, aunque esto sea tautológico, no hay garantías. Entonces, cuando ingresa un comando, arresta a Borritti por unas horas en unos calabozos y después lo pasa a la prefectura, simplemente fue una cosa que sería antipática, pero que no fue ilegal. Eso es lo único que sostengo yo. No hay garantías para que la policía me detenga y me lleve a una instalación policial. No para que una patrulla militar entre a mi casa y me lleve en secreto, Dios sabe a dónde. Pero qué secreto, si todo el mundo sabía dónde estaba y el embajador español terció por él. No, ¿por qué terció por él? Porque nadie sabía dónde estaba. Bueno, terció por él y si tuvieran un interés de haberlo eliminado, por miedo a su polémica pluma, pues entonces no habría aparecido nunca. Al contrario, a las pocas horas del secuestro, es decir, fue arrestado a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde del día 7 estaba en Palacio de Gobierno nos polemizando con el Presidente de la República, a ver si ese caso de secuestro habría... De ahí lo pasaron a la prefectura y estuvo dos días en la prefectura. No, no, del 6 al 8. A ver si ese tipo de secuestro habría... ¿Cómo habría sido su devolución con Pinochet o con Videla? No, pero doctor... Pero esa es una discrepancia adjetiva. No se juzgaría por secuestro, sino por asesinato, pues, ¿no? Así es. Entonces, te digo, tú me vas a preguntar que por qué dije eso. Dije, porque cuando están suspendidas las garantías, ese es el fenómeno, mañana suspende las garantías, tú eres una figura, una lideresa del Perú... No, no me llevan a una instalación militar. No, pero no me llevan a una instalación militar. Pero una instalación militar es una instalación del Estado. De hecho, me llevaron una covacha en que había bandoleros embosados, pero no es así, ¿no es verdad? Pero, en fin, esas fueron las razones. Ahora Fujimori va a ser condenado y va a morir en prisión. ¿Estás seguro de eso? Yo creo que no va a haber otra salida, porque si no, ya tiene la condena por el allanamiento de la casa de la mujer de Vladimiro Montesino. Son seis años. Son seis años, a siete, pues, no se podrán reducir. Pero estamos hablando de un hombre de 70, ¿no? Y después, en el caso de Cantuti y Barros Altos, yo no encuentro el elemento, pero yo creo que el tribunal no se va a tener a absolverlo o a decir que no hay pruebas. Después tenemos el caso de los 50 millones para Vladimiro. Ese es fuerte. Que es un asunto grueso, sin justificación, de tal manera que el condenado va a ser. Lo que sucede es que yo vaticine eso con un espíritu tecnicista. El asunto no resultó. Y en el libro mío, que es la extradición, que sale en su segunda edición, ahí haré un análisis. Un análisis profundo. Doctor Bairresta, nos tenemos que ir. Yo me caería conversando con usted toda la noche. Nos tenemos que ir. Nosotros no. Se tiene que ir usted, en realidad. Yo me tengo que ir a una pausa y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Vamos a una pausa. Volvemos. Y en los últimos días se han presentado algunos desarrollos en el juicio a Alberto Fujimori. Lo que tenemos a continuación es un resumen de algunos momentos del proceso. Adelante. ¿Estamos hablando del tiempo de las dos semanas antes del golpe? Sí, sí. Cuatro o cinco veces jordeado con los altos marcos. ¿Con quién se ha reunido específicamente? Ministro de Defensa, Comandante General del Ejército, Ladimiro Montesinos, Ladimiro Montesinos y alguno que otro jefe militar. ¿Por qué Ladimiro Montesinos participa en esa toma de decisión de un asunto tan trascendental para la vida de un país? Que es dar un golpe de Estado. Bueno, la razón es que él conocía la situación del país por su propio trabajo de inteligencia. Y él descubría, sí, pero de forma descarnada, como estaba el Perú. ¿Quién es el que decide la fecha del golpe? ¿Usted, Montesinos, Nicolás Hermosa? Creo que fui yo. ¿Usted pone la fecha del golpe del símbolo? Desconozco y desconocía que había un sótano en sí, en conducción. ¿No sabía usted que había un sótano en el sí? No sabía. ¿En esa fecha usted dónde estaba viviendo? Yo estaba viviendo precisamente en sí, en la parte de la residencia. ¿Y no sabía que había sótano en el sí? No sabía. Organizado y reorganizado el sistema de inteligencia, eso comienza a funcionar. Y tal vez así, no tengo aquí las estadísticas exactas, pero a través de inteligencia, de policías, de todo el sistema, 70% de las capturas de los mandos terroristas son por inteligencia. Es decir, se tiene inteligencia para hacer acciones. ¿Es un informado? ¿Usted nos dice eso? Sí, periódicamente me informaba, como periódicamente también me informaba otro jefe por el interés de la captura de Luis Guzmán. Entonces, aclárenos, Montesinos era un hombre importante, tenía cargo importante o no? Era un hombre importante en el servicio de inteligencia nacional y en el sistema de inteligencia nacional. Bueno, en realidad, yo estoy hablando año 90, 91, 92, 93, era un hombre eficaz, eficiente en la inteligencia. Y dos pilares eran mi política... Pero no apto para ocupar un cargo público. Para ministro, yo no lo veía. Esto es una decisión política. Yo no lo veía como... No tenía cara de ministro. ¿Usted le pediría perdón a las víctimas y a sus familias? Esas son especulaciones, por favor. Eso es todo, señor. No, perdón, pero yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas esas víctimas. Realmente, tanto aquellas producidas por las fuerzas del orden como por lo del MRTA y el sendero. Me emociono cuando hablo de ese Perú profundo. No se emocione mucho, ¿no? Pero simplemente... Fue así. Ahí vivía, ahí convivía... Yo le pregunto a acusados. Yo lo que voy a pedir es tranquilidad para responder, no alzar la voz. Y acá el único que interrumpe es el tribunal. Yo recibo el encargo del pueblo, así lo entendí, de salvar al Perú. A eso me comprometo, salvar al Perú con esta divertida. Pero esos 2.500 peruanos desaparecidos no eran el Perú. Pero, por supuesto, esas acciones eran negativas, contrarias a mi directiva. Lo desbordaba las circunstancias. Lo desbordó las circunstancias. Era el caos total, la inviabilidad del Perú. Por eso yo digo en voz alta, yo salvé al Perú. En este servicio de inteligencia, SIN, se le dio un cargo importante a Vladimiro Montesinos. En la práctica, creo que lo he dicho. Usted lo ha referido. En la práctica, en la práctica. Era la persona que manejaba. Era quien coordinaba y lo hacía de manera eficiente. Eficiente me refiero al tema que yo conozco, que me informa de inteligencia. Bien. Entonces, si era la persona que conocía, la persona que coordinaba, al ocurrir los hechos de barrios altos, ¿qué le informó Montesinos a usted? ¿Podría precisarnos? ¿Podría aclararnos ese tema? ¿Usted le pidió alguna razón a Montesinos, al servicio de inteligencia? Bueno, en un comienzo, en investigación, pero después ya no hay precisión de quiénes podrían haber sido. Y eso queda así en ese estatus hasta algunos meses. ¿Es cierto que con motivo del golpe del 5 de abril, usted tenía absoluto poder, usted y Montesinos manejaban el sistema? ¿Cuál sistema? ¿Todo el sistema? ¿Usted se refiere al sistema de inteligencia? Así es. ¿Quién coordinaba, ya he dicho? Yo no tenía absoluto poder del sistema de inteligencia. Quien coordinaba el sistema de inteligencia nacional era Vladimir Montesinos. Tenía el control, el poder. ¿De este poder? No lo toca Montesinos, pero ni con el pétalo de una rosa. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.